Un bonito desfile de todas las reinas, las reinas de mi chiquitita y nuestras reinas en las fiestas patronales de San Rafael Obracuelo Así que está especialmente invitada a disfrutar y a gostar de este bonito desfile Además vamos acompañados de la banda de paz Igoa Latin Band Además nos acompaña la banda en el intramen Gracias Así que buenas tardes, buenas tardes A ti da más inicio a este bonito desfile de las reinas de San Rafael Obracuelo Buenas las reinas Buenas tardes a la abriga de este carrito por favor aquí atrás Buenas tardes para atrás Es un espacio que ya vienen ahorita a la luz Buenas tardes para atrás Buenas tardes para atrás ¡Gracias! 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 ¡Vale, dale! 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 ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Gracias! 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 Además, vamos acompañados de la banda de F.A.T.I.O.A. Tampus F.A.T.I.O.A. Aquí nos acompaña la banda de Benjamín. Así que acércate... ...te instruja... ...de este bonito delfine... ...de todas las reinas... ...de las fiestas patronales de San Rafael Urabuelo. ...de las fiestas patronales de San Rafael Urabuelo. ¡Gracias! 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 Buenas noches, buenas noches, de todos los cinco maquillos, y estamos en el sector que está en el sector, es el segundo punto del chute, que lleva la recta de los 7 de Saturnales de Santa Fe, en los abuelos, y que lleva la equitación para que salga de la dictadura, ya que en la parte del chute, la recta es el 15, y lo que se puede hacer, y además, como compañero, la banda de los pan, el nuevo plan visual, también que nos van a la banda de los tragos, a los bonitos de las muertas, y a los bonitos de las muertas, y a los que más nos pueden felicitar a la fuerza de su lugar, y disfrutar, el fe que lo dice en el cine, de las reinas, de las fiestas patronales de Santa Fe, San Juan. Buenas noches, buenas noches, de parte de señor Alcalde, Rosalina, y su consejo, también le hace la invitación, a la gran carnaval, completamente grande, y un carácter de tu princesa, y un carácter de la toalla, y un carácter de la به! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El En Blanco 그만 Gros ¡Gracias! 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 Vamos a acomodar la unidad móvil de raíz para darle las presentaciones Vamos a dar un poquito de espacio Vamos a hacer la presentación aquí en la esquina para que puedan disfrutar todos ustedes de la presentación de las plantas Así que muy buenas noches, buenas noches a todos Les pueden dar un fuerte aplauso a las niñas También ven a las reinas, a las reinas muy chiquititas También agradeciendo a los padres de familia que prestaron a sus hijas para que puedan participar en estos bonitos eventos Así que por ahí se van a colocar Las carrozas para que se puedan tomar sus respectivas fotos del recuerdo Y cuando vengan las bandas aquí en la esquina pues van a hacer una presentación para que puedan disfrutar todos ustedes Así que agradeciendo pues a todas las personas que han participado en este rango de cine deseándoles muchas bendiciones a todos y que sigan disfrutando de estas fiestas con responsabilidad También invitándote para el gran carnaval El carnaval será completamente gratis Gracias a la cortesía del señor alcalde Luis Molina y su consejo municipal Así que en este momento pues viene llegando la reina, la señorita Reina de cada barrio de cada sector Así que pues le podemos brindar un fuerte aplauso también a las reinas de las fiestas patronales representando cada sector Así que también agradeciendo a los padres de familia que prestaron a sus niñas a sus señoritas a sus hijas para que pudieran participar en estos bonitos eventos Así que muchas bendiciones a todas las reinas Así que en estos momentos pues vienen haciendo su entrada las reinas de las fiestas patronales de San Rafael Obrajuelo representando cada sector Así que fuertes los aplausos ¡Que se escuchen esos aplausos! Así que agradeciendo pues a todas las personas que han participado en este bonito desfile deseándoles lo mejor deseándoles muchas bendiciones además invitándoles al gran carnaval completamente gratis la invitación de la HAC el señor alcalde Luis Molina y su consejo municipal para que vayas con toda tu familia a disfrutar También aquí estarán haciendo su presentación pues las bandas en esta esquina para que puedan disfrutar de las coreografías y de las botones ¡Gracias! 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 Para estar en los de la banda Para ir Así que fuerte un aplauso para despedir a la banda Felicidades Que tengan un feliz retorno En este momento contiene la otra banda Lo que es la banda Jibo a la timbal Recibámoslo con un fuerte aplauso Así que en este momento pues harán su ingreso La banda Jibo a la timbal Quien nos va En este momento pues va a ser su intervención Lo que es la banda de fans Jibo a la timbal Así que fuerte los aplausos ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que, Gracias. 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 Gracias.